Un gusto saludar a un campeón, un histórico, un verdadero jugador de fútbol de la América, Juan Manuel Bataglia. Juan Manuel, bienvenido a Cali, a Colombia, a su segunda tierra. Qué gusto tenerlo en Cali. Muchas gracias, muy amable por esta oportunidad. Muy feliz de estar acá en Cali, saludando a la gente, a los amigos. Y realmente la ciudad está muy linda y estoy muy contento de estar acá. ¿Cuál es el motivo de la visita de Juan Manuel? Sí, acá con Oscar y con todo, saludarle a los amigos nada más, una ocho días de vacaciones. Y me ofrecieron otros lugares para pasar las vacaciones, pero yo elegí Cali. ¿Esa es su segunda tierra? Claro, sí, me siento muy feliz acá y estoy contactando con algunos compañeros para saludarlo. Y a la vez a toda la gente de la América, la hinchada, que ha sido maravillosa cuando nosotros estábamos acá. Empezando esas vacaciones, ¿con qué amigos ha tenido oportunidad ya de hablar? Con Oscar, con Elkin y con Pitillo, que fui a la casa a saludarlo y me sentí muy feliz de volverlo a ver. ¿Qué dice el Pitillo Valencia? No, está muy bien, gracias a Dios, recuperándose de su dolencia y rezando por él y por toda su familia para que todo le salga bien. Juan Manuel, recordemos ese histórico paso suyo por el América. ¿Cuántos años, cuántos títulos? Sí, realmente cuando yo llegué acá, muy jovencito, yo llegué de 21 años, en el 79 salimos campeones, después creo que fueron cinco torneos, cinco campeonatos seguidos. Y ha sido una época muy maravillosa porque teníamos un grupo muy bueno, teníamos una directiva muy buena, un cuerpo técnico excelente y así hemos conjugado todo. Y gracias a Dios hemos tenido muchos triunfos. Podemos decir que Juan Manuel Bataglia, 10 años en América, 6 estrellas. 10 años, muy lindos. Yo me formé prácticamente acá con mi familia, con mis amigos y los mejores recuerdos yo los tengo acá en este país. Y la afición de América tiene los mejores recuerdos suyos, un profesional a carta cabana. Sí, siempre ahora con la tecnología me comunico con toda la gente, leo, miro los mensajes y realmente ahora después de mucho tiempo yo me doy cuenta que hemos dejado una huella muy bonita en este país, en esta institución. Lastimosamente nosotros no pudimos coronar ganando una Libertadores, pero llegando a tres finales hemos dejado también nuestro nombre o nombre del club muy alto. Y siempre seguimos, o yo siempre sigo la trayectoria de la América y estamos pendientes de lo que puede suceder y lo que está haciendo. Y siempre rogamos y soñamos que América vuelva a ser el club grande como antes. Para que más americanos lo sigan, ¿cómo aparece Juan Manuel Bataglia en las redes sociales? En las redes sociales sale juanmanuelbataglia.com.py Obviamente la cuenta de su país, de Paraguay. Juan Manuel, Gerardo González Aquino. Gerardo estuvo trabajando mucho tiempo en la APF, que viene a ser la dirección del fútbol de Paraguay en la Sud 15. Trabajo mucho tiempo con los chicos menores y en este momento salió de ahí porque cambiaron todo, creo que se fue Osorio, cambió toda la estructura con otro presidente. Y en este momento no está trabajando en fútbol, pero siempre nos comunicábamos, nos hablábamos, hacemos reuniones con él y su familia. Y hoy, con 61 años, Juan Manuel Bataglia, ¿qué hace hoy? Hoy realmente estoy trabajando en el fútbol otra vez, o siempre he seguido trabajando. Estuve trabajando en el club del interior, donde salimos campeones. Ese equipo se llama Deportivo Atirada, subió a la intermedia, que viene a ser la B acá en Cali. Y el año entrante ya empezar a preparar ese equipo, o otro si aparece, para trabajar. Nos queda un año muy bueno. Ha sido un año excelente para mí en todo sentido, porque he trabajado mucho y gracias a eso estoy acá de vacaciones. Usted ahora técnico, pero tiempo atrás fue representante de jugadores, usted trabajó aquí a Roganovic, a la América. Sí, y en eso también estoy. Ahora vine a mirar, mañana vamos a ir con él quien a Tuluá, a ver unos jugadores jóvenes, si es que podemos llevar a Asunción a mostrarlo. Y también traje algunos videos de algunos jugadores para mostrarlo acá. Esa es la idea, pero veremos qué pasa más adelante. O los jugadores, porque hoy en día se invirtieron los roles. Hoy salen muchos jugadores colombianos y muy pocos son los extranjeros que llegan. Es cierto. ¿Qué dice el Quincongote? El Quincongote, sí, bien. Él fue mi compañero y su hermano Néstor, fueron un compañero muy bueno conmigo. Y ha sido una amistad que hemos tenido en la época que él estuvo con nosotros. Y está bien, gracias a Dios. Tiene su negocio y lo vi muy bien hoy. Analizando, Juan Manuel Batanglia, el América de ayer y de hoy, el fútbol de ayer y el actual, ¿mejora esa época que usted vivió o estamos viendo mejor fútbol hoy por hoy? Bueno, realmente nosotros teníamos un grupo maravilloso. Teníamos muchos jugadores de jerarquía. Conformar el Grupo de la América o ir concentrado nomás ya era un logro, porque el combo que había era muy duro. La competencia ha sido sana, pero muy difícil. Imagínate, nosotros jugábamos a ese titular y lo teníamos a Anthony, Ale, el Pollito, teníamos a Ponte, teníamos varios jóvenes que estaban al escobar, de gran jerarquía en la banca. O sea que nosotros no nos podíamos descuidar porque nos quitaban el puesto. Entonces había una competencia sana y eso se dio cuando nosotros salimos los extranjeros. Entró a Anthony, entró a Ale y la América no resintió nunca. Juan Manuel, ¿va a visitar los amigos? ¿El médico Gabriel Ochoa, don Pepino Sanchoani? Sí, mañana es el cumpleaños del viejito y vamos a ir a saludarlo. ¿No? ¿No cumple 90 el médico? 89. Ah, 89. Sí, mañana vamos a ir a saludarlo. Claro. Sí. Es el papá de todos ustedes, ¿no? Es el papá de todos, sí, especialmente el pitillo. Sí, señor. Pues sí. Y no va muy bien, tiene un problemita de salud, pero yo creo que con lo que pueda contactar, ir a saludarlo y eso es muy lindo volver a encontrarnos después de mucho tiempo. Claro, con el gato Gómez, a través del médico Germán Alberto Ochoa, su hijo también, para compartir un rato un café y compartir una charla de amigos. Sí, eso es muy lindo, volver a revivir y después uno va tranquilo a su tierra recordando todo y yo creo que lo más lindo que me podía haber sucedido es venir a saludar a la gente acá en Cali. Así es. Juan Manuel, como usted es histórico, entonces le pregunto de una para evitar cualquier especulación de hinchas. Juan Manuel Bataglia está en Cali de vacaciones, no va a hacer ningún negocio con América, ni con don Tulio Gómez el dueño, simplemente de descanso. Sí, sí, así mismo, solamente que por ahí si yo le puedo servir a la gente de la América recomendando algún nombre o si por ahí algún jugador de Paraguay se le ha producido, yo lo conozco a todos y le puedo sugerir o dar la característica de cada jugador y también a la vez, si allá de Asunción me piden jugadores, yo contacto con él, con la gente de la América o con la gente de cualquier club para sugerirle qué club puede ir. Juan Manuel, en el cierre y gracias por este tiempo, por estos minutos, Juan Carlos Osorio tiene mucha polémica en su país con la selección paraguaya, se va a quedar allá, viene para la selección Colombia, ¿cómo está el tema de Osorio con Paraguay? Y así mismo, como tú dices, es la polémica, todos nosotros los que no estamos directamente en la APF hay mucha duda porque él llegó allá, trabajó unos días, después vino otra vez a su tierra, ahora volvió pero no se sabe si él va a continuar, pero yo personalmente creo que sí porque ahora conformó un grupo de jugadores y están, creo que jugó en estos días o va a jugar dos partidos y yo creo que sí, él va a seguir en la selección paraguaya, pero no llevó ningún asistente ni preparador físico de acá colombiano que trabajan con él, ahora lo presentaron allá Edgar Torres que es el preparador físico y Gustavo Morinio que es su asistente, o sea que son dos paraguayos son los que trabajan con él, no tengo idea porque no fueron su grupo. Extraño, oye Juan Manuel, ¿por qué retiro tan temprano del fútbol, 31 años? Porque yo me fui a jugar allá en Asunción y quedamos campeón con Cerro, después me puse a trabajar en otra cosa y no me da el tiempo y no terminé muy bien con los directivos entonces preferí retirarme. Usted nació para el fútbol y terminó el fútbol en Cerro Porteño de Paraguay. Sí, así mismo, yo cuando volví en el 90 volvimos a quedar campeón y ahí fue mi último año futbolístico. Oye Juan Manuel, nos pregunta rápido para cerrar su mejor año con América, ¿cuál fue? Y los últimos tres años que jugamos la Copa Libertadores, esos fueron los mejores años míos. ¿El mejor gol qué hizo? A Peñarol le tiró libre. Sí, gol hace. ¿El gran amigo que le dejó el fútbol? Pitillo, toda la vida. ¿Su hermano? Sí. Su hermano. Bueno, ¿y el compadre, Gerardo? Sí, no, con Gerardo allá en Asunción siempre nos vemos y también ha sido muy doloroso y muy triste la despedida de Roberto que era muy amigo mío en Asunción. Hola, nos tocó a todos, se fue muy joven, se fue muy joven el mago del Pilar Roberto Cabáñez. Yo tenía mucha amistad con él, nos veíamos y antes de su deceso, antes de fallecer, yo estuve con él esa semana. Se lo llevó muy joven. Sí, ha sido muy duro para mí, lealmente. Espectáculo de jugador. Sí, como persona conmigo, a pesar que para otras personas era muy temperamental, yo tengo una relación de amistad muy grande y muy linda con él. Yo también. Y yo opino algo, con eso quiero cerrar, si hoy, si Roberto Cabáñez jugara hoy, estaría en Barcelona o en Real Madrid. Sí, totalmente. Eso piensa uno, a veces lo mismo Willington. Un Willington se aparecía hoy, no sé dónde, en qué lugar estaría, porque son cosas innatas, son de otra galaxia, digamos, del jugador. Así mismo. Juan Manuel, un gusto. El saludo para toda la afición, todos los hinchas de América en Cali, en Colombia, que lo están escuchando y que tienen gratos recuerdos de Juan Manuel Batalla. Bueno, un saludo muy cordial a toda la gente de Cali, de la hinchada de Cali, a mis excompañeros, a los dirigentes que estuvieron con nosotros y encantado de estar acá. El gusto nuestro, Juan Manuel Batalla. Un placer. Que estén muy bien y que disfrutes de sus vacaciones. Muchas gracias por esta oportunidad. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia roja para hinchas de verdad. Vamos a calar la boca, me voy, vaya al frente, te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón.